¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento? Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia, que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle. ¿Qué le daría hasta a mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba? Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. ¿Cómo quieres que te olvide si tu nombre está en el aire y sopla entre mis recuerdos? Si ya sé que no eres libre, si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria, así es como yo contemplo mi tormenta de tormento. Así es como yo te quiero Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Te necesito, como a la luz del sol, tus ojos en el abismo, donde muere mi razón. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu corazón. Te necesito, como a la luz del sol, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu corazón. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu corazón. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu corazón. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu corazón. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu corazón. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu corazón. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu corazón. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu corazón. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu corazón. Gracias por ver el video